Impulsados por la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento AUGE de la UCR y la empresa de galletas Pozuelo, en julio del 2015 se convocó a un concurso que retaba a estudiantes de distintas áreas a crear una idea innovadora para sensibilizar a la población nacional acerca de los diferentes modelos de familia de la sociedad costarricense actual. Creo que eso aportó generarme a mí confianza de que yo puedo crear cosas y llevarlas a cabo, porque muchas veces, bueno, específicamente en mi carrera generamos proyectos, generamos ideas para diversas empresas, pero no muchas veces se toma el valor o se aprecia tanto la idea y en este caso AUGE y Pozuelo sí apreciaron la creatividad e ideas de jóvenes para lograr al final un resultado que creo es muy valioso, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. En el experimento participaron cuatro familias que representaban a la familia tradicional, a la familia sin hijos con mascotas, a la familia con una madre jefa de hogar y a la familia con un padre a cargo de los hijos. Según Luis Alonso Jiménez Silva, director de la agencia AUGE, la oportunidad que Pozuelo brindó a los estudiantes de la UCR fue fundamental, pues en la mezcla de jóvenes de diferentes carreras se dio la creatividad y la innovación y una vinculación universidad-empresa que posibilita trabajar en cosas nuevas desde un enfoque multidisciplinario y darle a los estudiantes la posibilidad de trascender. Esa multidisciplinaridad aportó mucho valor a la creación o a la co-creación de este experimento. Y pues para mi carrera, bueno, todos sabemos que en un ambiente laboral siempre vamos a tener que trabajar en equipo, enfrentarnos con gente que piensa muy diferente a nosotros y que vamos a tener que ser tolerantes para poder convivir y trabajar de una mejor manera y lograr resultados mejores. María José Rodríguez, gerente de marcas de Pozuelo, indicó que se promovió esta iniciativa porque la empresa reconoce la importancia de generar procesos de sinergia que aprovechen y empoderen el talento joven en discusiones que son necesarias para el país. El desarrollo de experimentos sociales nos puede ayudar no solo para el estudio de la familia, sino de otras temáticas como la identidad de género, la violencia intrafamiliar, el machismo, la sociedad patriarcal en que vivimos, los juegos de poder y la inequidad que nos afectan como sociedad.